Y luego hay una curiosa gestión de la herencia recibida por parte de Feijó. Es decir, algunos compromisos que tomó la dirección anterior, como renovar el Consejo General del Poder Judicial, se rompen. Y se dice además que esto es una cosa del pasado. Y otros, como premiar a un transfuga como Adanero, que recordemos fue la persona que casi revienta la reforma laboral, salvada in extremis por el voto de un diputado del PP que se equivocó, casero, pues eso sí se paga. Ese pago de Roma a traidores, porque Adanero recordad que no solamente rompió la disciplina de votos, sino que ocultó a su propio partido que pensaba hacerlo, en una jugarreta diseñada para hacer quedar en ridículo al gobierno y que quedó en ridículo fue la oposición por el voto de otro diputado.